¿Cómo se puede hacer periodismo al margen de todos los intereses que existen y de los poderes? Hay como dos respuestas posibles a la pregunta de si uno puede hacer periodismo al margen de todos los intereses que existen y de los poderes. Entonces, te podría dar una respuesta muy positiva y quizás muy mágica y fantasiosa y decirte que sí se puede, pero la realidad es que desde que uno egresa, trabaje donde trabaje, confronta con eso todo el tiempo. Esas cosas existen, es muy difícil erradicarlas, pero la gran cuestión es cómo nos paramos frente a eso, estemos donde estemos, estemos en Página 12, en TELAM, en Clarín, tiene mucho que ver con la conducta del periodista. Y hay periodistas que saben surfear en eso mejor que otros, otros no tanto, hay mucha autocensura, y pueden variar también los grados en cuanto a la magnitud de cómo a uno le gustaría trabajar. Hoy hay líneas editoriales que se marcan en función de no dejar de decir algo que se está diciendo por las redes, más allá de pensar en cuál es la responsabilidad social que tiene un medio de comunicación y qué es lo que tiene que decir o no que decir en función de esa responsabilidad. O sea, me parece que estamos en un proceso de mucha transformación y que tenemos que estar atentos, porque lo que no puede faltar es el rigor de la actividad periodística, el oficio del periodismo, me parece que es lo que está en juego hoy. Nunca tuve el dilema de ideológicamente estoy en un lado pero el medio está en el otro. Ni tampoco me ha pasado muchas veces de tener como parte de mi laburo opiniones publicadas o notas publicadas que me hayan traído problemas después. El periodismo hoy sufre una crisis rotunda, sus medios tradicionales sufren una pérdida de rating, en el caso de los canales de televisión, pérdida de audiencias en las radios, más allá de que la radio es el único espacio donde todavía hay una escucha latente de la audiencia. Los medios de comunicación, el punto com, va cayendo. Lo que se ha modificado y tiene que ver con la precariedad, indudablemente, de los periodistas, son los modelos de negocio. Los distintos oficios están cada vez más sometidos y arrancados y expropiados por el mercado. Parece que la posibilidad que tienen los medios populares y alternativos es recuperar la sustancia más profunda que es volver a poner el periodismo al servicio de otro tipo de relaciones de solidaridad y de comunidad. Los medios de comunicación, el punto com, va cayendo. Los medios de comunicación, el punto com, va cayendo. Los medios de comunicación, el punto com, va cayendo. Los medios de comunicación, el punto com, va cayendo.